Vamos a empezar por algunos conceptos básicos de economía que sus alumnos ya manejan. Entonces, ustedes, solo lo vamos a repasar con ustedes porque ustedes les llevan años de experiencia. Y entonces, vamos a ver, tengo una presentación ahí que es 10 elementos básicos de economía. Eso es como un repaso. Entonces, lo hacemos eso. Lo primero que vamos a ver es que los incentivos importan. Ustedes dirán, venir acá, hasta acá, porque es la caminata. ¿Alguna? Sí. ¿Verdad? Para que en escasamente dos horas me digan que los incentivos importan. Sí, ustedes dirán, bueno, no, no, no tiene sentido esto. Pero tiene sentido si nos ponemos a pensar que esta es la explicación de por qué no funciona el socialismo. Y no funciona el socialismo porque no hay incentivos. El socialismo destruye los incentivos. Si yo sé, si yo tengo, yo tengo, yo hago 100 panes diarios y me como dos y vendo 98 panes. Y entonces, si yo, viene del gobierno a las 5, un día, se instaura el socialismo, viene el del gobierno a las 5 de la tarde y me dice, me voy a llevar 98 panes y le voy a dejar dos. ¿Cuántos cree usted que vamos, que voy a hacer al día siguiente? ¿Los mismos 100? No, no, voy a hacer dos. Y entonces regresa el segundo día, el del gobierno, y ya, ¿cuánto hizo hoy? Pues hoy hice dos panes. Y entonces me quita uno y me deja el otro. ¿Cuánto voy a hacer el tercer día? ¿Otra vez los dos panes? No, puede ser uno. Voy a hacer uno. Y cuando veo al del gobierno venir, le digo a mi hijo, me volteo con mi hija o con mi hijo, y le digo, comete este pan ya, ahorita, porque ya viene el del gobierno a quitárnoslo. Ya para el cuarto día, fíjese que, ya no, no, hoy no hubo producción de pan. Y por eso es que no funciona el socialismo. Y así como panes, así puede ser cualquier cosa. Mis vaquitas, me quita nueve vaquitas y me deja una. ¿A qué hora? Solo nace un chido, una vaquita, nace y la vendo, la engordo y la escondo y ahí la vendo. No hay incentivo. Entonces, el incentivo, los incentivos determinan el comportamiento de la gente. Si hay incentivo para que yo produzca pan, voy a producir mucho pan. Yo conozco a los señores de la San Martín y estoy seguro que esa cantidad de pan no es para que se lo coman ellos. Ellos lo producen para que lo, para vendérselo a alguien más. Entonces, así, así como es pan, le podemos poner el producto que quiera. Y eso hace que haya incentivo para producir más. Entonces, ¿será así o no? Pongámoslo a prueba. No, no es así el comportamiento humano. Entonces, el comportamiento explica que si no hay incentivo, los beneficios personales, tiene que haber un incentivo o un beneficio personal para que yo me dedique a hacer eso. Y si no hay ese beneficio, entonces no me voy a dedicar a eso. Me voy a dedicar a cualquier otra cosa. Entonces, ya miren, ya vieron que los incentivos importan porque determinan el comportamiento de las personas. Lo segundo, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Acabamos de terminar un periodo electoral y 22 o 21 o 22 pretendientes a la presidencia le hicieron creer a la gente que todo lo que ellos iban a dar era gratis. Y no hay tal cosa como un almuerzo gratis, sino que todo iba a ser pagado por los contribuyentes. Solo que ellos no dijeron eso. Yo les voy a dar. Y ahí prometieron de todo, de todo lo imaginario. Hasta Intercapa en Estados Unidos iba a haber. Y porque la gente, entonces la gente se va creyendo que porque el Estado lo da, que es gratis. No, el Estado solo no produce riqueza. Lo único que hace el Estado es cambiarla de manos. Lo traslada de aquí para acá. Y de aquí para acá. Y de aquí para acá. Eso es lo único que hace. No crea riqueza. Si no, si creara riqueza, los países más ricos del mundo serían Corea del Norte, Cuba, Venezuela y los otros países socialistas. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que producir y el gobierno lo único que hace es trasladarlo de manos. El intercambio voluntario promueve el progreso económico. Fíjense que una elección tan sencilla como eso nuestros gobernantes, nuestros políticos, no lo manejan. Cuando vienen, no solo ustedes que tenemos la suerte de tenerlos acá, sino que cuando vienen de afuera. La clase, la lecture que me ponen a dar es ¿Por qué somos pobres? Y entonces les pregunto. Miren, ¿quiénes de ustedes son de California? Entonces me levantan la mano unos cuantos. ¿Quiénes de ustedes son de la Florida? Me levantan la mano unos cuantos. Entonces les digo, miren, porque todo Centroamérica lo podemos meter en California. Todo Centroamérica. Y hoy también lo podemos meter en la Florida. Y entonces les digo, ¿qué pasaría si ustedes se ponen aduanas entre los diferentes, allá se llaman counties, condados, entre los diferentes condados de su estado? Y asustados me dicen, oh, hay un loco, asustados. Pues eso es lo mismo que hacemos nosotros. Cinco paisitos de Piper y Pau nos ponemos aduanas entre sí para el intercambio, para hacer lo más posible, lo más difícil posible, el intercambio voluntario. Solo imagínense una piña que querramos venderle a Costa Rica. Esa piña tiene que pasar las siguientes fronteras. De Guatemala con El Salvador, El Salvador con Honduras, Honduras con Nicaragua, Nicaragua con Costa Rica, para que llegue a una mesa a Costa Rica. Y si no es piña, jocotes, pónganle lo que quieran. Eso es, va a ser lo más difícil posible el intercambio, ignorando que el intercambio voluntario promueve el progreso económico. ¿Verdad? ¿Cuándo ponen visas? ¿Cuándo ponen? Visas. ¿Visas? Visas que Costa Rica le pidió visa. Ajá, ahora Costa Rica le está pidiendo visa a Honduras, ¿verdad? Solo fíjense en algo más. Aquí están los Unites, aquí está México, como me dice, aquí está Miami, aquí está Miki, y aquí está Houston. Solo imagínense nuestra situación para obstaculizar el comercio. Nosotros podemos traer en 72 horas un repuesto que lo localizamos en Houston, lo embarcan, viene en 72 horas y nos lleva tres semanas sacarlo de la aduana. Como dicen ustedes los jóvenes, hulu grum. ¡Hala, qué barbaridad! Tres semanas para sacarlo de la aduana. Traemos el repuesto en 72 horas y nos lleva tres semanas sacarlo de la aduana. Entonces, eso quiere decir que esto, nuestros gobernantes lo pasan por alto. Y entre más estricto es el vista, hablando de visas y de vistas, me imagino que lo deben de ascender. Imagina que ese vista ve una caja y es su turno, esa caja entró en su turno y esa caja que está ahí dice Hyundai. ¡Ah! Se le hace agua a la boca y entonces dice y esa caja acaba de entrar, que entró en su turno. O sea, que le toca a usted decidir. Y si voltea a ver otra vez a ver si leyó bien. Y dice Hyundai o dice Sony o dice cualquier nombre que él le conozca. Y él dice, bueno, hoy es viernes, viernes, es hora de almuerzo, me voy a ir a almorzar. Así que esa caja no sale hasta que yo no diga y la voy a ver el lunes o martes. Y cuando tenga tiempo, el lunes o martes. En lugar de facilitar que a lo mejor esa caja era el repuesto del robot de la planta que alguien necesitaba en Escuintla. y él anda almorzando y no lo va a ver hasta el lunes o martes. ¿Será así o yo soy o solo mis cuates son salados? ¿Ah? Así es. Sí, pareciera que sí porque así me cuentan mis amigos que simplemente la caja se quedó ahí porque él no atendió el asunto el viernes sino que dijo el lunes o martes. Así que esa caja no sale hasta que yo no diga. Eso es no saber que el intercambio voluntario promueve el progreso económico. Más bien nosotros le ponemos obstáculos. Número cuatro. Una palabrita nueva que para algunos de ustedes que no son del área de economía los costos de transacción. ¿Qué es eso de costos de transacción? Costos de transacción son todos los costos desde que traemos algo desde sacarlo de la aduana transportarlo traerlo acá acá, acá, acá hasta llevarlo a la planta. Son todos los costos involucrados en producir algo y entonces si ese vista se queda con esa caja dos semanas pues imaginen ustedes lo que eso hace a los costos de transacción. Entonces aumenta los costos de transacción. Entonces dice uno ¿por qué es que no vienen las empresas grandes acá? Acabamos de pasar cuatro días de frío y ahí ¡ay! ¡qué horrible! Y nos quejamos nos quejamos de que la temperatura bajó a 10 o 12 grados centígrados y ahorita ya estamos más contentos porque ya volvió a subir cercano a 20. Hay otros países del mundo que son del primer mundo como Corea del sur que se pasan seis meses del año bajo nieve y nosotros es muy común que llegan ¿vos y por qué ya no me llamaste? Ah es que ya no hubo o por qué ya no te comunicaste conmigo es que no hubo internet porque llovió ¿cómo así? Sí aquí cuando llueve se va el internet o no hay o no hay líneas telefónicas ah si imagina eso eso ¡ay! por favor manténganlo secreto solo entre nosotros 18 millones de habitantes porque eso lo cuentan afuera y van a pensar que estamos en la era de las cavernas así que eso secreto que a nosotros se nos va se nos va el teléfono se nos va el internet eso cuando llueve y ellos se pasan seis meses del año bajo nieve y si fuera así para nosotros ya nos hubiéramos muerto todos entonces miren qué ironía aquí están los costos de transacción costo de transacción como dije a hace un momento es lo que cuesta hacer algo en un país rico la mano de obra es cara pero los costos de transacción son baratos por eso fue que don Jeff puso su negocio allá dijo ah Guatemala debe estar very nice pero ahí no pongo mi negocio porque el negocio de don Jeff es trasladar así empezó ahora ya es muy grande ahora es uno de los dos hombres más ricos del mundo pero don Jeff Bezos su negocio es trasladar un paquete de aquí para acá y por qué no lo por qué no viene a poner su changarro aquí con este clima tan nice porque porque tenemos costos de transacción altísimos nosotros tenemos este es un país pobre tenemos mano de obra barata pero costos de transacción por las nubes porque si a ese vista no se le ronca la gana que esa caja no sale pues yo tengo que tener a toda la gente parada en la planta esperando que el repuesto que el vista se le ronque la gana que salga será así o no o solo mis cuatros son los únicos al lado ah ahí está mire pues entonces eso explica yo tengo alumnos de nutrición y de gastronomía y les digo bueno la lógica nos dice que que las grandes empresas de alimentos del mundo aquí debían de tener sus oficinas con un clima como el nuestro con ríos nosotros tenemos lluvia tenemos tierra negra no vivimos en un desierto bueno Dios Dios nos favoreció pero nos puso a nuestros gobernantes dijo tanto no les puedo dar porque si no si no van a ser dueños del mundo entonces tenemos tenemos que visualizar que ellos prefieren prefieren a llevarse su inversión donde la mano de obra es más cara pero que los costos de transacción son baratos como no se nos ocurrió a usted y a mí su nombre María María como no se nos ocurrió a usted y a mí María poner un negocio de mandar un paquetito de aquí para acá ese es el negocio así empezó el MyFriend MyFriend no hay necesidad de traducir así empezó su negocio le voy a mandar un paquete de aquí para acá pero aquí mandar un paquete de aquí para acá es difícil no es fácil cuando a mí las autoridades de la universidad me mandan a dar esta plática pero en Xela en San Marcos en en las afueras de la ciudad yo vengo y le le pregunto al piloto mire en cuánto tiempo en cuánto tiempo calcula que llegamos a Xela depende licenciado mire la respuesta depende depende cuánto tiempo nos lleva a salir de la rúpe y luego San Lucas ya salir de la rúpe luego San Lucas en San Lucas otra media hora 45 minutos ¿verdad? muy bien hasta ahí luego ya Tecpan y ya vamos para allá empiezan los cráteres los cráteres en la carretera y el piloto tiene que ir despacito porque si no destruimos el carro y entonces nos lleva no vayan a contar esto esto es secreto también solo entre 18 millones que nos lleva 6 horas llegar a Xela ¿quién es de Xela? ¿quién es de Xela? ¿quién? ¿sí? es cierto que lleva 6 horas llegar allá entonces imagina 6 horas solo imagínense que 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 la que son menos de 200 kilómetros son como 180 y 185 debería ser yo pero le creo más a usted 186 kilómetros a Xela y nos lleva 6 horas o más depende depende licenciado depende y ¿de qué más depende? pues ya cuando vayamos de Tecpan depende si si hay paso por el libramiento o no hay paso por el libramiento bonita palabra ¿verdad? libramiento si no se ha caído o la montaña sobre 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 el asunto porque si si se ha caído sobre la carretera nos tenemos que ir por pasar por Chimantená ay esa es otra hora ahí agregue otra hora entonces se imaginan que tenemos visitantes de afuera y que y que el visitante diga ah por favor terminar temprano por favor llevarme a la antigua yo leer que estar a 36 kilómetros de acá eso es eso son eso es para ellos es pero ni siquiera ir a la farmacia donde ellos van a comprar su medicamento 20 20 y pico de mías ay my life ay mi vida ¿verdad? ay my life eso no tiene que traducir eso 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 me sirve entiendo ¿verdad? ¿verdad María? sí va entonces y dice uno y y y se dice bueno finalmente uno lo lleva a la antigua porque no hay otra y al terminar de almorzar salir a caminar ahí en la antigua él dice yo leer que ustedes tener el lago más bonito del mundo yo leer yo leer y solo está a 186 kilómetros de de acá eso son 110 mías eso es una nada para ellos eso es una hora y pico por favor llevarme a cenar ay dios y entonces se necesita así hombres de tamaño de verdad como él no tamaño mentiritas como yo para como ellos dos y los que están allá atrás para ay a qué hora va uno de noche a titlán con cuatro como usted sí pero de mi tamañito pero con 15 más no todo un regimiento lo que aguante el busito entonces no tenemos las facilidades para para que nuestra gente visite todos todos estos lugares y si y si nos dicen ah yo quería conocer Copán Copán ser muy bonito yo leer la ruina de Copán en Honduras ok todas estas cosas solo ya vieron que no tenemos las facilidades del intercambio que era el tema que estábamos abordando todo lo complicamos hasta yo me puedo imaginar la conversación mire ya que dicen como como hacemos lo más posible lo más lo más difícil posible en la que los visitantes vayan a la antigua ya me la puso difícil mira la forma más para ponerlo lo más difícil posible pongámosle a la salida de la ciudad un embudo me gusta tu pensamiento pero no cualquier embudo porque de cuatro carriles a tres carriles cualquiera puede un 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 show embudo eso 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 si no eso no le puede traducir eso no le puede traducir y el show embudo está el antes de que empiece la la Roosevelt está el puente en curva es cierto o no su nombre Gabriela es cierto esto o no yo paso por ahí todos los días así que el un se imagina hacer a la salida de la de la de la ciudad en el en la carretera interamericana hacer un embudo en curva que es el puente el puente antes de que empiece la Roosevelt eso ya eso ya eso sí le han dicho me gusta vos si sos bueno si te luciste o no se lució el patojo echándose un un embudo en plena curva entonces eso dificulta el turismo ya dificulta el turismo lo más posible entonces y y hasta transportar las cosas acabamos de hablar lo difícil que es llegar a los diferentes a las diferentes partes de nuestro país entonces sus alumnos han aprendido que queremos que que los ingresos aumenten y mucha gente cree hay que los ingresos es así como solo es que hay asignados no los ingresos reales dependen de la producción existe una relación entre ingreso y la producción per cápita y entonces necesitamos que nuestra gente produzca más pero no 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 podemos producir más si ponemos todo tipo de obstáculos para que la gente produzca más imaginen todas las pérdidas que hubo ahora con estos bloqueos todas las pérdidas que hubo para la gente más más necesitada del país entonces necesitamos que que ellos que aumente la producción y solo va a aumentar la producción si si trabajan con diferentes herramientas cuando lleven a alguien a a a a a a a a y él le dice por favor para aquí yo tomar foto y él se quiere tomar una foto pero atrás de él está un buey el arado machete y asadón porque creen que necesita esa foto para que no le van a creer que las herramientas que nosotros utilizamos son de la época de Robin Hood hoy dicen oh yes Robin Hood de la época de Robin Hood en otro lado del mundo donde comen más toda la agricultura está mecanizada no hay eso del buey el arado el machete el asadón eso eso para ellos eran herramientas de la época feudal su nombre Mónica será así Mónica entonces eso no lo van a contar pero esos son secretos que sólo entre 18 millones de habitantes debemos de mantener las cuatro fuentes de crecimiento del ingreso acabamos de terminar de hablar del ingreso es mejorar las habilidades de los trabajadores la formación de capital esto capital no es dinero los bienes de capital son las máquinas que utiliza el ser humano para producir acabamos de terminar de hablar que tenemos que tenemos que nuestra gente en lugar de usar esas herramientas tiene que usar tractores todo el yo iba por Texas iba por Texas y entonces aburrí porque son ahí rectas por hora y entonces de repente a la hora en punto ya no me recuerdo que hora tres cuatro de la tarde cinco de la tarde yo iba en la carretera y empezaron esos sprinklers de irrigación pero miren no 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 un chorrito no así pero medio kilómetro Mónica usted los ha visto no en esa parte pero no en otra parte es lo mismo riegan así prenden apachan un botón y riegan sí y hasta arcoíris hace en cambio nosotros los muchachos regando se ponen a jugar con la manguera a la gran diablo que a qué horas van a terminar de regar así verdad Mónica es que dice uno a la gran diablo entonces los bienes los bienes de capital son las máquinas que utiliza el hombre para producir el mejoramiento tecnológico por supuesto entre más tecnología tenemos pues más vamos a lograr y por último la mejor organización económica eso es mejor sistema de leyes mejor organización económica es que las leyes faciliten las tareas y no obstaculicen las tareas estamos siguiente el ingreso es la compensación por servir a otros los cuatro hombres más ricos del mundo don Jeff es uno de ellos don Elon es otro ellos don Steve antes de que en paz descanse ellos no hicieron pisto y de ahí pusieron su changar sino que ellos sirvieron a otros primero y por eso se hicieron ricos no se sentó don Steve con don Billy con don Bill Gates ahí miramos y ya tenemos pisto que hacemos no al contrario ellos diseñaron un sistema que les sirvió mucho a otros y entonces luego le pusieron sistema operativo y todas las palabras bonitas pero lo que hacía era que le permitía a las computadoras comunicarse entre sí que en un principio yo si recuerdo esa época Mónica este viejito ya está dando a entender su edad tengo 100 pero me miro de 99 así que ellos sirvieron a otros y por eso se hicieron ricos y los los hombres más ricos del mundo eso es lo que han hecho servir a otros y por eso se han hecho han hecho plata don Amancio que que hizo don Amancio él es como el número 5 o 6 del mundo a ver don Amancio ustedes todos todos le han contribuido a la riqueza de don Amancio don Amancio Ortega Amazon es don Jeff Sara almacenes Sara ahora sí va mire usted le iba a dejar un poquito de pisteo ahí no no don don Amancio don Amancio contribuyó a a que las patojas pudieran comprar algo de moda bueno bonito y barato ese es su negocio pongámoslo así él se dio cuenta que a ustedes no les interesa tanto que dure como nosotros los hombres a nosotros los hombres el mismo pantalón ya está camina solito el pantalón y lo seguimos utilizando y no nos y no nos importa a ustedes lo que les interesa interesa más es que sea de moda bueno y barato y por eso le compra porque ustedes saben que al principio él cambiaba una vez al mes ahora cambia cambia la 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 mercadería cada 15 cuando todo el mundo lo hacía cada 6 meses invierno y verano él lo bajó de invierno a verano a cada mes imagina la contribución que eso hizo y luego ahora ya va por cada 15 al ulugrún eso entonces es ¿cómo no se nos ocurrió eso? ¿ah? hay una una blusita ahí que que no va a durar el resto de la vida como para lo de los hombres ¿verdad? lo de los hombres hasta que hasta que camina solo el pantalón sí y de ahí pasa a a trapo para lavar el carro y de ahí pasa él y ahí tiene varios reciclar aquí ¿quién nos va a enseñar a nosotros los chapines a reciclar? aquí pasa una una blusita pasa a esto y ahí pasa a lo otro y le encontramos como tres vidas más ¿o no? ¿o no Mónica? ¿quién nos va a enseñar a nosotros? reciclar ay Dios muy bien entonces el el eso es el ingreso es que tanto servimos a los demás las ganancias orientan los negocios sabemos a qué dedicarnos cuando no hay tomates hay que producir ahora hay que sembrar tomates porque ahora no hay y están caros entonces las ganancias orientan los negocios hasta las actividades que incrementan la riqueza y entonces rápidamente sabemos a qué producirnos porque el precio nos lo dice el precio es el indicador de qué es lo que la gente quiere es así rápido el tomate está escaso ahorita y sabemos que está escaso por el precio del tomate y otras cosas que se escasearon a raíz de los bloqueos entonces esos precios nos dan un montón de información sobre qué es lo que la gente quiere ¿te parece? ¿si? suena lógico muy bien número 9 el principio de la mano invisible ese ese concepto de la mano invisible sus alumnos a lo mejor lo han oído hablar de los profesores que les enseñan economía esa es el concepto de que no se necesita al gobierno para que si hace falta algo alguien lo va a llevar ahí si hace falta esto otro alguien lo va a llevar ahí la gente muchas veces dice que el gobierno debería de yo tiemblo cuando oigo eso de que el gobierno debería de no el gobierno no debería de debería hacer lo mínimo posible y ahí vamos a hablar de de qué es lo que debería de hacer pero no le demos nosotros tareas al gobierno porque lo hacen muy mal lo hacen muy mal la seguridad ahí vamos a hablar de la seguridad lo hacen bien no yo me bajé en la antigua finalmente llevé al Suzuki al señor Suzuki Monterroso me dijo eso quiere decir Monterroso señor hi le dije yo hi quiere decir sí me dice pues vayamos a almorzar al antiguo y yo la noche anterior lo había ido a traer al aeropuerto lo había llevado al hotel y estaba asustado porque era primera vez en su vida que había visto gente adentro y afuera de un bus el sí colgando afuera yo lo fui a traer a la hora que entran todos los vuelos a las 7 de la noche y entonces íbamos atrás de un bus con gente adentro y afuera del bus colgando afuera del bus y entonces él iba acá yo iba aquí y entonces afuera atrás del bus y me dice Monterroso hi Suzuki si señor Suzuki hi me dice very dangerous very dangerous trate trate de explicarle al señor Suzuki en su mejor inglés que por cierto habla muy bonito y su inglés trate de explicarle que no es tan dangerous como él cree que es dangerous no tuvo infancia si no lo hizo ¿verdad? agarrado ¿cuándo has visto que se suelte uno de esos? jamás pero ni modo él estaba pensando en el Shinkansen que es el tren bala y entonces que es en el tren bala no hay nadie colgando afuera en cambio nosotros sí entonces al día siguiente fuimos a la antigua y parqueamos y él se salió por el lado del copiloto y yo me salí y se acercó un muchacho y me dijo le pudo el carro don pero estos japoneses no se les van a y entonces me preguntó ¿is there a problem? ¿cómo se dice? ¿is there a problem? ¿cómo se dice? ah sí que hay un problema porque él vio que se me acercó y entonces dije yo mejor le digo que no porque si le trato de explicar aún en el inglés de suyo de que ese carro necesita alguien que lo cuide mientras nosotros nos vamos a almorzar ¿cómo voy a explicar eso? solo imagínese de que ese carro necesita alguien que lo cuide imposible ¿verdad? entonces le dije no 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 porque le dije ¿a qué hora le voy a preocupar a este Suzuki-san? le voy a estar preocupando de que de que a este le puede pasar algo al carro no 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 lo logra explicar no 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 lo logra explicar en total que todas esas cosas que nosotros damos por sentado no son tan no son tan tan de cajón en otros lados del mundo entonces la mano invisible lo que es todo todo ese movimiento de cosas que hace que si no hay cocos acá y hay gente que quiere cocos alguien se va a preocupar de llevar los cocos para acá si no hay jocotes ahí se la puse en problema jocotes si no 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 sabe cómo 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 se dice porque todo no hay jocotes allá empezando es para aquí voy a ponerla también así que no vea que es tan fácil ¿verdad? y entonces esa mano invisible que hace que si alguien quiere champurrar hasta las 5 de la mañana van a ver champurrar hasta las 5 de la mañana sin que el gobierno lo estipule usted no lleva cocos a escuintla ¿verdad? ¿por qué? porque allá hay aquí no hay entonces aquí son más caros que allá esa mano invisible que arregla todo eso eso es a lo que se refería de la mano invisible que no se necesita el gobierno para que las cosas se den sino que en cuando va a haber un un juego de fútbol en el en el Doroteo Guamuch el ahí están los que cuidan los carros los que venden las aguas los que venden la cerveza las playeras las gorras todo y eso sin necesidad que el gobierno lo dicte ¿será así? usted va al estadio ¿sí? ¿te gusta ver la chamusquita? entonces ahí están ahorita no están ahí ¿por qué no? porque no hay juego no hay demanda ¡ay me gusta! te habla mejor que yo no hay demanda y entonces la oferta no está ahí cuando hay demanda ahí llegan los muchachos eso es la mano invisible que todo eso se da sin necesidad de que el gobierno lo estipule y la última porque son 10 ignorar los efectos secundarios y las consecuencias de largo plazo es el el error el error más común en economía eso quiere decir que cuando las dos doñitas Sandra Torres y Rosana Valdetti una con su bolsa solidaria y el otro con su bolsa que era una solidaria y la otra bolsa segura gracias que quería yo sin usted la gente dijo sí está bueno está bueno que que repartan eso a la gente más pobre pero estábamos viendo el corto plazo lo que no estábamos viendo era el mediano y el largo plazo platiqué con un amigo dijo mire vos ¿por qué tenés esta cara? cállate me dijo no llegó nadie hoy a la planta ¿cómo decir que no llegó ninguno de mis empleados? me faltaron el 90% entonces lo llegó los administrativos llegaron los administrativos ¿y por qué? porque hoy están regalando bolsa solidaria o bolsa segura y entonces nunca nos pusimos a pensar en el mediano y el largo plazo solo en el corto plazo aquí van a recibir algo y el mediano y largo plazo era que cuando había cuando había cuando llegaban a regalar bolsa cualquiera de las dos bolsas la gente ese día no trabajaba eso jamás se les pasó por la mente entonces ahí ven ustedes tantas cosas el salario mínimo la gente recuerda con aprecio a Alfonso Portillo porque él subió el salario mínimo los cuatro años que estuvo en el gobierno él se preocupó por la gente lo que nadie vio fue el mediano y el largo plazo en esa época pasamos de ochocientos mil migrantes en Estados Unidos a un millón y medio ahorita ya vamos por tres millones de migrantes ¿y por qué? porque el salario mínimo que si la gente no lo podía pagar simplemente o desaparecía la plaza de trabajo o o o simplemente no se creaba una nueva y entonces pasar de ochocientos mil a millón y medio en cuatro años es algo que nunca le agradecimos a Portillo le agradece la gente le agradeció el corto plazo que era que él se preocupó dice dice que se preocupó por subir los salarios de la gente más pobre lo que no dicen es que la gente al no encontrar trabajo se fue a buscarlo a otro lado ese es el mediano y el largo plazo de lo que ustedes ven ahí y por cierto el salario mínimo no funciona si funcionara eh el la seríamos de los países más ricos del mundo porque no hay solo tenemos 160 iluminados ahí en la novena avenida que solo tienen que pasar un decreto que diga a partir de lunes el salario mínimo es de 35 mil dólares mensuales y comunique si cumple si firman todos y ya que pasaría que pasaría si pasan un salario mínimo de 35 mil dólares mensuales solo se querían trabajando ellos y de ahí nadie entonces no funciona la forma de de que los salarios suban es aumentando la productividad de la gente y eso ya acabamos de hablar que es aumentando la productividad mediante la innovación tecnológica y las herramientas que usa la gente para producir más no es que los norteamericanos o los europeos sean más gamonales y por eso le pagan más a nuestra gente le pagan más a nuestra gente porque allá los hacen producir más porque tienen máquinas diferentes yo estaba en Panamá dando estas mismas pláticas en Panamá nosotros tenemos una una maestría de negocios en Panamá entonces muy finamente los panameños me llevan un lado para otro me dijo profesor si no le importa que pasemos echando gasolina no le dijo cómo le importan pero yo veía que la gasolinera estaba todo apagado todo oscuro y dije yo qué vamos a hacer pero vino él sacó su tarjeta la pasó así en donde estaba la cuestión de la tarjeta y prendieron las luces prendió la bomba prendió todo y echó gasolina entonces le dije yo qué bonito esto de ahí me dijo profesor no le importa que lave mi carro le dijo cómo me va a importar que lave su carro pero yo veía todo oscuro y no había un alma ahí y se iba a lo mejor me va a tocar a mí entonces dio la vuelta dio la vuelta a donde estaba la oficina ahí al ladito había una carpa y entonces con la tarjeta de crédito y así así y salió ustedes le llaman token a unas como fichas entonces salió un token el token lo metió en la máquina que estaba acá y arrancó todo el asunto de luces y en la carpa estaban los chorros y menos mal me salvé y pensé que yo tenía que lavar el carro pero no profesor entonces cinco minutos después había echado gasolina y había y había y había lavado el carro y no había un alma ahí todo hecho con bienes de capital con máquinas y y el y para terminar la estadía en Panamá veníamos del aeropuerto para para Panamá y entonces había una un viaje y yo veía que el taxista yo lo veía yo iba aquí al lado de él yo veía que no disminuía y seguía acelerando y la y la y la el viaje estaba como a 50 hasta 30 20 metros y ahí dije yo aquí aquí duré en este país 20 minutos y ya me voy con Pancho aquí este no y cuando ya estábamos a 10 metros se se activó la talanquera y pasamos hasta mí cuál era el saldo jaja cuánto era el saldo del maifren del maifren y entonces ahí ven ustedes que más máquinas hace que aumente la productividad de las personas la primera inquietud el problema social más grande del país es la inseguridad y entonces ahorita todo el mundo quiere saber quién va a ser el ministro de gobernación del nuevo gobierno porque es el que nos atañe a todos nosotros entonces en el sistema que nosotros tenemos no lo vamos a solucionar nunca porque solo cambia de mano nada más pero no no se va a solucionar nada y por qué no porque tenemos un sistema que es un sistema centralizado y la seguridad debe ser descentralizada pero nosotros no tenemos un sistema centralizado el ministro de gobernación nombra al director de la PNC el director es para que no tenga que traducir esa parte si no tiene que traducir hasta eso entonces el del director de la PNC él nombra a los comisarios los comisarios a los subcomisarios los subcomisarios y así para abajo y resulta que el el policía que mandan a Bogottenango ni es de Bogottenango ni le interesa Bogottenango él es de Chiquimula o de Jutiapa o de Santa Rosa es de Oriente y no le interesa Bogottenango para nada eso es letal y además sabe que los huehuetecos o los quesaltecos o los chivos no lo dije bien chivo no lo pueden quitar y entonces eso es una combinación letal el policía sabe que no lo puede que la ciudadanía no lo puede quitar y ni le interesa porque ni conoce ni conoce Quesaltenango ni le interesa Quesaltenango entonces lo que sucede es que cuando nosotros los ciudadanos asistimos a con un problema a la comisaría dice mire jefe jefecito allá afuera hay uno que le quieren hablar ah no me estoy ocupado servime otro chavo y decirle que estoy ocupado y le sirve otro chavo no le interesa quedar bien con la ciudadanía y entonces ¿por qué? porque sabe que la ciudadanía no lo puede quitar entonces con otro japonesito él salimos de cenar y entonces me dijo Montoro Susan hi hi takasaki-san me dijo caminamos de regreso al hotel y como me había metido como era gratis me había metido una cena como que fuera la última cena le había entrado con fe y alegría y entonces dije yo me cae me cae me cae bien caminando de regreso y cometí el error de preguntarle le dije mire que esos errores que me comete le dije mire no hay problema era la una de la mañana en Ginza que es la zona viva de Tokio y yo vengo yo y le pregunto le pregunto mire no hay problema se me quedó viendo así como que raro pero ellos son muy corteses Montoro Susan entonces me dijo no no hay problema usted cree que a mí me asignaron que mientras usted esté en Japón yo soy el encargado de usted usted cree que yo voy a poner en peligro que le pase algo entonces no 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 entonces sumimasen sumimasen eso quiere decir disculpe disculpe y entre más se dobla más es la disculpa entonces por sí entonces mire me me fui hasta abajo hasta donde hasta donde hasta donde digo el ule sumimasen sumimasen Takasaki San y entonces le dije mire ya que ya que vamos a ir caminando porque no me explican cómo hacen ustedes para que no haya problema a la una de la mañana porque aquí a la una de la mañana andar caminando solito él y yo ay Dios y con Washa y con todo lo demás a qué hora y llamando por teléfono cuál es la expectativa de vida de un celular aquí en la zona viva no es ni tres cuadras bueno entonces le dije cómo hacen ustedes para que para que no haya problema ah very easy very easy montorazo san a uno le dije mire si es tan easy por qué no me lo explica en lo que caminamos usted me lo explica entonces me dijo mire aquí estamos divididos en prefacturas eso es como los condados en Estados Unidos los counties como los cantones en Suiza como los departamentos en Guatemala y entonces los habitantes de estas prefacturas nosotros somos los que pagamos los impuestos y si hay problemas de seguridad mandamos a llamar a las autoridades y les pedimos una explicación y si no nos y si no nos parece la explicación lo quitamos pues chica se lo había disparado en 20 segundos ah y ustedes me dijo ay le dije muy similar le dije pero para que para que para que Mónica no piense que soy viejo y mentiroso viejo sí viejo sí pero mentiroso no yo estaba pensando cuando él estaba describiendo eso que es lo mismo que hacemos en la colonia donde yo vivo son 40 casas y ahí tenemos el mismo sistema que los japoneses los mismos sistemas de Atlanta me dijo de Atlanta en que son los ciudadanos de Atlanta los que deciden sobre sus autoridades de policía es así su nombre María René es así María René sí está dividido por jurisdicciones y entonces los ciudadanos de Atlanta deciden sobre sobre las autoridades de policía de Atlanta como que aquí los de Shela decidieran sobre los de Shela y entonces bueno le dije sí donde yo vivo es un sistema igualito solo que le cambiamos todos los nombres no le llamamos República de Guatemala le llamamos la asociación de vecinos no le llamamos comisarías sino que le llamamos Garita Norte y Garita Sur no le llamamos impuestos sino que le llamamos cuota de vecinos ahí todo el mundo azota ahí sí y por qué todo el mundo azota sin mayor requerimiento porque nos interesa la seguridad de nuestros hijos de nuestros nietos en el caso mío hijos y nietos y entonces bisnietos no ya te dijo a este viejo hasta bisnietos debe tener y entonces y lo único que hicimos es que le cambiamos todos los nombres pero el sistema es exactamente igual solo que 40 casas en lugar de 4 mil o en lugar de 40 mil o en lugar de 4 millones en cambio nosotros tenemos un sistema descentralizado entonces la primera instrucción del ministro de gobernación es sí al director de la PNC le dice mire abríme cuántos cuántas suburbans tiene el señor presidente el señor presidente pues solo tiene 18 suburbans asignados asígnele dos más y si él quiere dos más me avisa y le conseguimos dos más o sea que para que él mire que el primer día yo ya le conseguí dos suburbans más para que vaya en 20 suburbans en lugar de 18 solo para que mire qué talito entonces y mire y en la zona 21 qué hacemos ahí mándenles una rabepatrugia cada tres días y que pasen rápido porque los van a asaltar ¿voy bien hasta ahí? ah vaya ya vio ya vio entonces ese sistema centralizado no funciona en otro lado del mundo los de Atlanta deciden sobre las autoridades de Atlanta los de la prefactura tal y tal en Japón ellos deciden sobre la seguridad de su prefactura y así en 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 Suiza los de tal cantón deciden sobre la seguridad la seguridad de su cantón y así debería de ser descentralizado y no centralizado en cambio cuando entonces cuando uno lo necesita nunca están los nuestros nunca están ocupados en cambio cuando van a llegar los de la los de gobernación de aquí de la capital ¿voy bien vos? sí, sí, sí jefecito una 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 lustradita más serio te podría agregar muy bien y cuando llega el de la gobernación siempre dispuesto a la orden suya jefecito ahí dice uno que hipócrita cuando cuando los ciudadanos lo necesitan nunca están cuando llegan los de gobernación a la orden suya jefecito siempre dispierto ay Dios ay my life ¿verdad? ¿cómo va a funcionar eso? eso no puede funcionar no no va a ser eficiente nunca la gente tiene que tener el poder de decisión sobre sus autoridades de policía entonces no importa que pongan a Santa Claus que pongan al que pongan de ministro de gobernación mientras no mientras no le damos mayor autoridad a la ciudadanía en decidir quiénes son sus autoridades de policía no va a funcionar ¿qué piensa usted? estoy totalmente de acuerdo de acuerdo no lo habíamos visto así ¿verdad? creemos que un sistema centralizado va a funcionar y no no funciona en otro lado del mundo en el primer así en Atlanta María René que el sistema de seguridad en Atlanta es por jurisdicciones y ¿saben quién es el jefe de la policía en Atlanta? ¿el alcalde de la ciudad es el jefe de la policía o no? es el jefe de la policía ¿y por qué? porque él es el ciudadano electo entonces a él le interesa que haya paz en su ciudad porque él es el alcalde y que su reelección depende de eso entonces ya vio ya vio cómo lo hacen en otros lados del mundo y nosotros no lo hacemos bien lo tenemos centralizado y eso no funciona ¿ok? ya nos falta poco para poder llegar ahí solo es cosa que nuestros líderes lo entiendan por ejemplo ya tenemos PMT tenemos la municipal de tránsito de turismo y PNC le tenemos más respeto al PMT que al PNC ¿por qué? Mónica ¿por qué? nos multa no el PNC si nos puede meter al boticario el PMT solo multa nada más pero hay una diferencia el PNC es así tamañito de mentiritas como yo no es los PMT se han fijado que son más altos y su instrucción es diferente generalmente tienen mayor instrucción es así y si la instrucción cuenta y el equipamiento los policías nuestros estos andan con aquí cascadillos llenos de cascadillos ¿cuál es el entrenamiento de un PNC? le conceden un uniforme negro un pito una pistola de la segunda guerra mundial le dan un bastón y le dicen ya sos policía y le dan cinco tiros porque los venden si les dan más los venden entonces solo cinco cinco tiritos para la para la pistolita miren la diferencia de la importancia cuando uno llega a Miami camino a ver a Mickey el cuate es como de este tamaño con tres filos diarios y equipado hasta con radios con todo esto y el otro eso infunde sí autoridad y para que miren ustedes la la importancia de las reglas del juego usted la pregunta que venía diciendo bueno ¿por qué nosotros seguimos siendo pobres? seguimos siendo pobres porque nos falta yo le llamo la fórmula mágica pero los autores le llaman le llaman otra cosa miren la fórmula mágica la fórmula mágica ¿cómo hacemos para que este país cambie? se necesita una fórmula mágica que tiene dos dos ingredientes miren pues reglas claras aplicables aplicables a todos y lo voy a subrayar cuatro veces y certeza del castigo y nosotros estamos aprendiendo que es eso de certeza del castigo cuando uno se pone ¿quiénes son de historia? ¿quiénes enseñan historia? más de alguno debe haber de historia cuando uno cuando uno se va para atrás y dice ¿y por qué la Roxy y Otto Pérez Molina fueron tan burdos en robar? y fueron burdos en robar porque lo tradicional era que terminaban el gobierno y a disfrutar de las riquezas eso era lo lo que se lo que se acostumbraba no había certeza del castigo entonces se comportaban como era la tradición que las leyes no aplicaban para ellos la Roxy pensó la Roxy no se llevó no se llevó el Palacio Nacional porque no tenía ruedas si hubiera tenido ruedas se lo lleva pero menos mal Ubico lo hizo sin ruedas porque si no la Roxy le hubiera dicho pásenmelo dejando ahí cerca de mi casita entonces reglas claras aplicables para todos así es Ameritec y así es la Marroquín aquí todos están bajo las mismas reglas y que aplican para todos cuando yo estaba en la administración de la universidad llegaban papás y me decían mira sacaron a mi hijita o sacaron a mi hijito me lo puedes aceptar de vuelta y yo les decía pero si yo yo soy el encargado de velar de que de que se cumplan esas porque la gente cree que los que están hasta arriba son los que determinan quien cumple y quien no cumple las reglas deben ser iguales para todos siempre ahí no hay excepción lo otro es certeza del castigo debe haber certeza del castigo cosa que nosotros estamos aprendiendo poco a poco estamos aprendiendo eso no lo manejamos pero miren la diferencia de 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 tener certeza del castigo vamos vamos a ver a ir a ver a Miki y entonces vamos rápido porque ya tenemos que estar a las 4 de la mañana y ya son las 4 y 10 y no hemos llegado al aeropuerto entonces lo primero que vemos es una pita lo primero que hacemos es pasar la maleta debajo de la pita y entonces y ahí ya los muchachos pasan sus delicados piecitos encima de la pita y llegan al counter ya entregan las maletas pasan a migración en migración hay una línea maría ponen ahí sus piecitos pasan migración se suben al avión dos horas y media después ya se bajan del avión pero ya en los Unites Unites United States of America entonces allá también hay una pita pero y así van caminando vean que está vacío y así van caminando por toda la pita y dan cinco cinco carriles sin gente pero ajá a qué hora se le ocurre pasar así Mónica ¿es cierto o no? allá también hay una línea maría en migración y entonces los muchachos van ponen sus piecitos y el otro cuate que va ahí en la comitiva dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? estás poniendo los pies en la línea maría casi taquicardia le da por estar poniendo los pies ahí entonces pasan migración alquilan un carro bueno ¿quién va a manejar? aquel ponemos aquel y entonces empieza a hacer cosas que no había hecho aquí ve algo que dice stop y hace para aquí solo disminuía velocidad porque el rótulo no dice disminuye velocidad dice alto y sin embargo los muchachos solo disminuyen velocidad y ahí ya se suben al US-1 camino a ver a Mickey y entonces está la bolsa de pollos camperos manzanas y todo ahí que vos ¿qué hacemos con esto? y ya así va a bajar el vidrio y le dice ni se te vaya a ocurrir porque si nos ve un un highway patrol como los de Atlanta ya no llegamos a ver a Mickey y vos no vas a llegar a ver a Mickey así ay sí tenés razón y guardan la bolsa en cambio aquí hubieran abierto la ventana y tiran el proyectil y qué importa ¿ah? o no es un proyectil esa bolsa así de huesos y de manzanas ya lo que quedó de la manzana aquí lo hubieran tirado allá y dicen ¿a qué horas tirar esa bolsa y quedarse quedarse sin llegar a ver a Mickey ay Mickey esperando ah que lleguen los muchachos ¿o no? ¿sí? entonces ya vieron la diferencia en comportamiento con tres horas de diferencia cuatro pues para que no digan que exagerarse viejito con cuatro horas de diferencia nos empezamos a comportar completamente diferente de como nos comportamos acá ¿cuándo fue que aprendimos a no parquearnos en la banqueta? cuando vimos que el que ponía el cepo era diferente que el que quitaba el cepo y entonces cuando vimos la certeza del castigo ¿cuándo fue que aprendimos a ponernos el cinturón? cuando sí que es la multa de doscientos pesos que los papás empezaron a decir ni vayas a creer que yo pago si te quitan la licencia es problema tuyo ahí fue lo primero que hacen los muchachos ¿a qué horas van a arriesgar que les quiten la licencia? entonces la certeza del castigo que haya reglas claras iguales para todos y certeza del castigo y eso hace que la gente se comporte de forma diferente ¿será así? María René eso también creo que se aplica a todos los ámbitos acá en África en Asia en donde sea se aplica ¿sí o no? ¿sí o no? of course muy bien entonces ya vimos que si queremos que la gente se comporte de forma diferente esta es la fórmula y para que vean lo potente que es esto miren los Estados Unidos llegaron los primeros pilgrims en 1620 y establecieron llegaron a New England y ahí se establecieron y establecieron ese sistema esa formulita y que lo novedoso en ese entonces en 1620 era que usted se podía quedar con su propiedad con lo que usted trabajara usted se podía quedar con ello y me puedo imaginar decime eso otra vez say that again ay es para que no tengan que traducir esa parte y yo me puedo quedar con el producto de mi trabajo porque hasta ese entonces en Europa lo que uno trabajaba una parte se lo llevaba el señor feudal el otro se lo llevaba el monarca el otro alguien todos pellizcaban entonces el quedarse con el producto de trabajo eso era como un imán y entonces sin whatsapp sin internet sin nada de eso la gente empezó a oír que había un lugar en el mundo que yo me podía quedar con el producto de mi trabajo ya para 1920 finales de la de la primera guerra mundial Estados Unidos ya era la hegemonía económica mundial les llevó 300 años con esta fórmula les llevó 300 años llegar a hacer la hegemonía económica mundial con con gente que les llegó de todos lados del mundo y miren para atrás mis antepasados andaban acá echándose su chamusca 1800 años antes de Cristo antes de Cristo pero no tenían este sistema sino que tenían otro sistema que el que sobrevivía el más fuerte muy bien hasta ahí Mónica por eso pregunté quiénes eran los de los de historia muy bien hasta ahí o eran mira vos sos mi brother intercambiamos no qué esperanza mis antepasados no eran tan pacíficos entonces miren la diferencia de establecer esas reglas del juego que hacen que el comportamiento y que el producto de mi trabajo yo me puedo quedar con él y que nadie me puede tocar eso esa propiedad privada como vimos en el primer slide enciende un montón de incentivos para que yo trabaje y miren lo que hizo se convirtieron en la hegemonía económica mundial para allá para 1920 ¿estamos hasta ahí? Diana me hizo me hizo dos preguntas me dijo mire eso de inflación así para ejemplo más despacio me dijo porque quiero saber miren pues inflación es esto miren aquí están todos los carros todas las casas toda la comida todo esto y el otro que producimos los chapines aquí están a eso le llamamos los bienes y servicios y aquí están todos los quetzalitos eso el Banco Guatemala es el que el que rige la cantidad de quetzales si si viene el gobierno y queriendo gastar más supuestamente para que crear más plazas de trabajo para su gente y esto empieza a aumentar ¿qué va a pasar con el precio de los bienes y servicios? va a aumentar porque esto va a estar demandando sobre la cantidad de bienes y servicios disponibles entonces si hay más pisto yo por los tomates ¿cuánto valían antes? 60 pesos el 100 pues yo hoy 100 porque ahora tengo más pisto porque el gobierno está gastando más entonces el precio de las cosas empieza a subir porque hay más dinero en circulación y eso es lo que se llama inflación los gobernantes culpan a los empresarios dicen es el empresario el que sube los precios el empresario sube los precios porque le aumentó todo lo que viene atrás que causa que hay más dinero y al haber más dinero eso hace que que la que la la presión de la demanda sobre la cantidad de bienes disponibles hace que la gente tomate 60 pesos yo te doy 80 y no y él te yo te doy 80 yo te doy 100 y así va aumentando los precios eso le contesta la primera pregunta entonces lo causa el gobierno con la emisión de dinero circulando como es más que evidente venezuela es el caso me cuentan que los bolívares fuertes ya no vale la pena ni agacharse por esos billetes porque ya no compran nada ya no vale la pena ni agacharse por esos billetes son billetes de un millón y dos millones de bolívares fuertes que de fuertes no tienen nada pero así se llama eso le contesta la primera pregunta ¿cuál es la segunda pregunta? ¿alguien está sobrando la lana? mire ¿en qué invertir? ala qué buena pregunta pero yo diría que fijémonos en qué es lo que la gente quiere qué es lo que hace falta y veamos si el nuevo gobierno va a ser un facilitador de la inversión o no va a ser un facilitador de la inversión si ellos entran con una mentalidad de ser un facilitador va a haber muchas oportunidades de inversión si entran con la mentalidad de de poner más controles más controles y más controles lamentablemente no van a haber no van a haber inversiones ni viables ni rentables entonces estamos a dos meses a dos meses de ver con qué mentalidad van a entrar si van a va a entrar con una mentalidad que hay que en el socialismo que hay que redistribuir la riqueza entonces como dice pianito mejor este no es el lugar no va a ser el lugar para invertir si por el contrario cambian de rumbo y se ve que van a ser facilitadores de la inversión entonces se van a abrir muchas oportunidades para la gente y la gente misma va a decir hay que invertir en esto hay que invertir en esto otro y en esto otro ok qué preguntas tiene por ahí ya vimos el problema social más grande que es el de la seguridad ya vimos el problema de inversión ya vimos el problema de la inflación ya vimos el problema de salarios que que más tiene yo veo no yo veo que no y lo que hizo Bukele a pesar de que hizo algunas cosas buenas ha hecho otras cosas malas él pudo haber invertido en bitcoin pero con su pisto él no hizo eso él invirtió dinero de los salvadoreños en bitcoin eso eso no se hace si yo quiero invertir en algo bueno invertir el dinero de la familia y la familia de él tiene bastante lana y ahora tiene más pero no se invierte con pisto ajeno se invierte con pisto propio para que los errores sean propios entonces él se metió a criptomonedas y la cosa no va bien la cosa el precio de mercado de las criptomonedas del 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 cryptocurrencies o de las monedas cripto está más bajo que cuando él las compró y eso es pisto de los salvadoreños pero como la gente no muy entiende él tiene ahorita 85 90% de aprobación de la ciudadanía y va camino a quedar otros cuatro años u otros 40 años eso le contestaría con respecto a las criptomonedas ok alguien más si los propios ingresos fue lo que nos preguntaron ahorita yo lo miro bien eso en Georgia los impuestos son diferentes que en Nueva York los de ustedes que han ido a Nueva York ahí no hacen su shopping a qué horas solo ese 20% de sales tax Dios guarde 20 o 18% se van de regreso en Miami ahí se hacen el shopping porque la gente es muy sensible a eso yo estuve en una reunión en San Marcos fue esta en una de las tantas visitas y entonces se llama descentralización fiscal que cada que cada departamento tenga diferentes impuestos porque no tiene lógica que haya un solo régimen de impuestos para todo el país si las condiciones en cada lado son muy diferentes entonces estaba tratando de explicarles eso y había uno necio que él quería que el gobierno centralizara todo lo de los impuestos y yo estaba proponiendo a los demás y 38 los otros 38 escuchando entonces me aburrí como a los 20 minutos de estar argumentándole le dije mira mire le dije yo vine acá a proponer que lo que se produce en San Marcos se quede en San Marcos pero ya dicho así ya no descentralización no con palabras bonitas que lo que se produzca en San Marcos se quede en San Marcos entonces el que estaba al lado mío a ver licenciado a ver barajéme lo más despacio usted está diciendo que que lo que nosotros produzcamos aquí en San Marcos se quede en San Marcos sí eso fue lo que estoy proponiendo y entonces le hizo ahora otro y vos te opones a eso le preguntó al que estaba argumentando se puso pálido vos estás proponiendo que todo se vaya a la capital y que el ministro de finanzas devuelva a cada departamento lo que él se le venga en gana vos estás a favor de eso y entonces se voltearon los 38 pares de ojos así mire que por poco se lo tragan en otra parte esto fue antes eso fue en la tarde en la mañana en el desayuno comiéndose los huevitos con frijoles él pidió la palabra de primero se me mandaron un sindicalista de los duros dije que bueno y entonces cuando terminó de hablar culpó el sector privado de todos los males desde que desde que nació la humanidad hasta el día de hoy al sector privado entonces le dije mire cuando terminó de hablar le dije bueno ya que usted está proponiendo al socialismo le dije aquí ya vemos 40 entonces díganos usted cómo implementaría el socialismo porque le recuerdo que el socialismo es el sistema en el cual que la propiedad privada no existe y que el gobierno va a repartir la riqueza de unos para dárselas a otros y que no existe la propiedad privada entonces le dije sólo sabe que como usted es el que va a repartir entre los 40 que están aquí en la mesa usted dígales a quiénes les va a quitar para darles a quienes ay Dios hubiera visto estaban así comiendo con todo y agarraron el cuchillo con todo y frijoles que si que si él hubiera dicho yo a toda esta partida de mudos les voy a quitar les voy a quitar para repartírselos a mis cuates si hubieran levantado con todo y el cuchillo con frijoles y se lo hubieran ensartado ahí mismo usted cree que se van a dejar quitar eso tan fácilmente entonces entonces ya cuando lo puse así de que bueno ok dígale aquí a quién les va a quitar y a quién les va a dar y usted es el que decide tartajo se volvió ¿por qué? porque tenía que decidir a quién le iba a quitar y a quién y a quién le iba a dar y ahí iban a salir la mitad perjudicados y la otra mitad beneficiados no yo solo vine a decir aquí las cosas que están mal se retractó de todo lo que había estado hablando durante 20 minutos porque el ideal es que es que eso de que todo que es un solo sistema fiscal eso viene de la colonia y está malísimo nosotros cometimos el error en 1821 cuando nos independizamos lo dije bien antes el monarca se lo llevaba todo el monarca nosotros le teníamos que mandar todo para España oye oye tenga más más oro plata todo lo que tengan esos indios mándelo para acá entonces cuando nos independizamos cometimos el error de cambiar el monarca por el estado y el estado es ahora el que durante muchos años ahorita ya está disminuyendo esa influencia pero con el nuevo gobierno a lo mejor regresa a eso el estado es el que en la época del monarca tú vas a ser el del trigo tú vas a ser el de los cueros tú vas a ser el de la maíz tú vas a ser el de esto el otro era el monarca el que decidía quién iba a ser qué y las tierras igual cuando nos independizamos en 1821 para que no tengan que traducir eso nosotros cambiamos el monarca por el estado y el estado se volvió el que le daba permiso a ciertos a ciertos siempre a ciertos mercaderes o como le querramos llamar de tú vas a ser el de esto tú vas a ser el de esto y el otro y el otro y el otro eso fue un error el grupito de los de los United que les enseñé ellos dijeron las reglas del juego que puse ahí que igual es para todos eso era de que el estado no me puede quitar a mí nada yo aquí va a haber propiedad privada y que todos vamos a ser iguales iguales ante la ley ese fue el sistema nosotros no nosotros el estado es el que va a a dar las reglas las reglas del juego y quién va a hacer qué entonces la descentralización fiscal es de que si yo soy de San Marcos cómo cómo va a ser la mismo salario mínimo y los mismos impuestos de el progreso que de San Marcos pero eso sólo en qué cabeza cabe eso cuando uno pasa por el progreso qué ironía llamarle el progreso ¿verdad? el desértico el entonces yo estaba en desiertos también estaba en Las Vegas eso es desierto pero ¿qué hicieron ellos para que para que la gente fuera a invertir ahí en el desierto de Nevada porque les gustaba el calorcito no porque las condiciones eran ahí sin impuestos y con concesiones para que la gente llevara ahí su pisto entonces las condiciones son muy diferentes por regiones entonces ¿cómo va a ser el mismo sistema si las si las las condiciones en cada departamento son muy diferentes hasta los salarios deben ser diferentes y en Georgia muy bien hasta ahí en Georgia el el sistema de impuestos es diferente que el de Nueva York y el de Nueva York es diferente al de California California se volvió caro ahora y la gente las empresas se están saliendo de California entonces contestándole ya concretamente el debe existir la descentralización fiscal para llevar esas inversiones a se imagina que nos dijera a Ana Luisa a Ana Luisa a mí el gobernador de San Marcos que nos dijera miren si vienen a poner aquí el changarro los exoneros de impuestos los primeros 10 años a ver revítame por 10 años les doy de exoneración pero vienen a poner el changarro acá y entonces eso ya sería un atractivo de ir a invertir a San Marcos yo cuando ¿quién es Marquense acá? ¿quién es San Marcos? ah allá atrás cuando yo fui allá yo vi ciertos edificios dije ah pues chica aquí 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 hubo pisto en una época hubo bastante lana y resulta y me dijeron pregunté ahorita ya no estás en San Marcos me dijo estás en San Pedro pero ¿en qué momento? es solo esta calle me dijeron es solo esta calle y la diferencia y esos edificios aquí era un centro de acopio voy bien hasta ahí ustedes me van a ir ayudando aquí era donde se juntaban los granos que traía la gente de todos lados para repartirlos ¿es así jefe? sí es así entonces las condiciones ahí muy diferentes de otros de otros lados y por lo tanto las condiciones tienen que ser diferentes así que sí estoy de acuerdo con doña Gloria una pregunta más ya hablamos de salarios de los precios es el resultado de oferta y demanda los jocotes valen más cuando hay más demanda de jocotes y menos oferta de jocotes igual que ahorita con los tomates oigamos por acá última pregunta gracias yo quisiera que nos pudiera explicar el fenómeno de las caras de la gasolina o por qué cuando se escuche inmediatamente que la gasolina va a estar más clara en otros países que no ha sido importada a Guatemala al siguiente día ya aparecen los precios de la salida ¿tiene algo que ver el gobierno con el de congelar presos o debería poder tener la intervención como gubernamental? más intervención gubernamental Dios guarde se imagina que el gobierno se ponga a repartir gasolina como en Venezuela están sentados en petróleo y hay escasez de gasolina ay Dios ahí sí que hay my life entonces me hizo dos preguntas ¿por qué es que los precios suben rápido pero no bajan tan rápido? y lo otro es que si debe de intervenir el gobierno en la distribución de gasolina ya interviene ¿su nombre? Diana Diana aquí tenemos dos los Dianas para que mire que se me van quedando Diana Mónica Diana María René ¿sabe usted que la mitad del precio del galón de gasolina que le echan a su carro la mitad son impuestos que supuestamente nos lo pusieron para para el mantenimiento de las carreteras eso se va a la bolsa de alguien porque obviamente nuestras carreteras hay que hay que ampliarlas para que les quepan más hoyos porque mire estamos en un desastre y ahora los hoyos ya no son hoyitos ahora son son cráteres se están socavando nuestras carreteras va la mitad de la mitad del galón de gasolina es impuestos eso entonces más intervención estatal mire hasta escalofrío me da solo de pensarlo la segunda parte se lo voy a en un dibujito mire hay una hay un cuadro más que tengo que que tengo que explicárselo si usted me da cinco minutillos más porque eso si no los puedo dejar ir sin que explicarles ese cuadrito pero en esencia es esto mire si el precio empieza a subir entonces ese ese petróleo está en México nosotros compramos gasolina nosotros no compramos petróleo nosotros compramos ya petróleo refinado nosotros compramos gasolina y se lo compramos a México en buena parte y de ahí viene de otros lados entonces eso lo compramos hoy noviembre y eso va a venir en finales de enero o febrero entonces con los precios de hoy y si sigue subiendo y yo no ajusto el precio a nivel de bomba yo no voy a tener dinero para comprar ya no voy a tener dinero para comprar el siguiente embarque entonces lo que le da cólera a la gente es bueno y por qué cuando va para arriba si son rapiditos y cuando va para abajo no se ve tan claro y la respuesta es que que yo tengo ahí un inventario con costos altos entonces yo tengo que ir bajando el precio porque si no en la contabilidad ¿quiénes enseñan contabilidad aquí? si yo vendo más barato que lo que me costó en la contabilidad voy a registrar una pérdida porque el inventario es más caro igual que las blusas solo cambia gasolina por blusas yo tengo que vender más o menos de acuerdo a lo que me costó el precio lo rige el mercado no lo no lo determinan los costos pero yo si no quiero perder en la contabilidad voy ajustando los precios para abajo más lentamente y por eso es que uno es un sistema mucho más rápido que el otro ¿eso le contesta su pregunta? muchas gracias a usted por preguntar todos queremos que haya riqueza entonces queremos un país este cuadro nos lo vamos a echar juntos riqueza es que hay más bienes y servicios en Atlanta todo el mundo tiene celular todo el mundo tiene zapatos todo el mundo tiene cuadernos la mayoría tienen computadoras hay más bienes y servicios y decimos que es un país rico porque más gente disfruta de cosas ¿me re rene? ¿puedo ir bien ahí? ok para que la gente pueda comprar esos bienes y servicios lo que tiene que haber es que para que puedan comprar eso salarios más kushkum esto si no lo puede traducir tiene que haber kushkum kushkum es comida tiene que haber money eso si lo entiende entonces los salarios tienen que ser altos para que la gente pueda comprar esos bienes y servicios pero acabamos de decir hace media hora que los salarios solo van a ser altos si que no me necesita ven aquí aquí al lado entonces lo que se necesita es que la productividad sea mayor y con que dijimos que se logra una mayor productividad con máquinas con bienes de capital con bienes de capital con máquinas y aquí está la fábrica miren aquí está la puerta y aquí van entrando todos los trabajadores que vienen desde nuestro país que se van para allá y aquí están las fábricas ahí donde están la mayoría de los bienes de capital que hace que se produzcan esos bienes y servicios que la gente quiere muy bien así estos son las fábricas y estas son las oportunidades que nuestra gente anda buscando que allá tenemos tres millones de habitantes allá no es porque les quiera a mí nunca me han dicho nunca me han dicho mire mire licenciado me voy a ir a aprender inglés a UCLA sino que mire voy a ir a buscar chamba una oportunidad de trabajo que no encuentro acá entonces ahí están las oportunidades en las fábricas donde están los bienes de capital para que eso se dé esas fábricas que se necesita se necesita inversión voy bien hasta ahí hasta palabrita ahora se necesita inversión que la gente invierta en este país y que se necesita para que haya inversión que es lo que no tenemos nosotros seguridad ¿quién lo dijo? seguridad y para que haya seguridad ¿qué es lo que se necesita? tres cosas las instituciones que resguardan la vida la propiedad y los contratos en cambio nosotros tenemos un sistema un organismo judicial que cuando hay papel no hay máquina cuando hay máquina no hay papel y cuando hay máquina y papel no hay quien escriba entonces no funcionan nuestras instituciones y si no y si no hay resguardo a la vida a la propiedad y a los contratos la gente no va a invertir acá porque dicen pero en este lugar tan bonito al lado de Honduras la dije bien ¿por qué no vienen las fábricas acá? porque no tenemos las instituciones que resguardan la vida la propiedad y los contratos y si no hay esas instituciones no hay seguridad y si no hay seguridad esa inversión se va a otro lado y por cierto don Jeff es de Atlanta ¿verdad? Amazon ¿no está la central ahí? ¿sí? eso es lo que yo recuerdo ¿quién dijo sí? ahí es ¿verdad? por eso es que don Jeff puso ahí su changarro en lugar de ponerlo aquí en la en la zona 9 ¿sí? ¿sí? ¿se imagina? dice usted todavía ¿verdad? entonces la inversión no se la traen para acá se la llevan a otro lado y ahí están los bienes de capital ahí se dan las oportunidades para para esta gente que que llega ahí buscando una oportunidad y en esas fábricas su productividad es mayor porque trabajan con máquinas y entonces su productividad es mayor los salarios son más altos y hay mayor riqueza sí por ejemplo con lo que usted explica tengo cerca de donde están construyendo muchos edificios apartamentos y veo a muchas personas que están viniendo del interior a trabajar a esos servicios no sé lo que me voy a hacer si sus salarios son superiores a lo que él ganaba antes de ir una casa digamos con sus palas así como las artes que están máquinas que se dedicaste que no son las oportunidades me sucedió que nuevamente en San Marcos que ahí hay sindicalistas duros y entonces es cierto muchachos o no o es o es de libre mercado San Marcos no verdad lo dije bien o no así es pero a mí me fascinan todos estos sindicalistas me fascina entonces se recuerdan aquellos salarios mínimos diferenciados la palabra diferenciados supuestamente eso lo que era 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 que iba a haber un salario mínimo para una parte del país otro salario diferenciado del salario mínimo de acá y diferenciado de salario mínimo de acá nosotros estábamos a favor de eso y entonces este necio el sindicalista no que Dios guarde que iban a bajar de 3.600 a 2.800 o 2.600 necio entonces como a los 20 minutos de estarlo viendo le dije ah mire yo lo único que quería era que hubiese oportunidades para para la gente y entonces uno de ellos dijo a ver repítame esto licenciado que que si aquí el salario debe ser muy alto entonces se le quedó viendo al sindicalista y le dijo eso que estás diciendo y eso si se hablan eso si se hablan a lo duro le dijo eso que estás diciendo no es cierto aquí no es que no es que la gente va a pasar de 3.600 a 2.600 sino que aquí la gente va a pasar de 0 a 2.800 o 2.600 porque aquí lo que no hay son oportunidades de trabajo entonces todas estas lo que son son las oportunidades de trabajo de que no existen para nuestra gente en la actualidad y por eso es que se vienen a la capital imagina somos un país donde el 25% de la población vive en un solo lugar eso es como que en Estados Unidos vivieran 80 o 90 millones de personas en Washington y como que en la China vivieran 400 o 500 millones de personas en Beijing somos en otros países del mundo hay capital capital económica y capital política la capital económica de Estados Unidos ¿cuál es? no es Washington Nueva York la capital política es Washington en Sudáfrica la capital económica es Johannesburgo y la capital política es Pretoria ¿estás correcto? ¿estás correcto Andrea? ellos creen en ti no en mí ok en otro lado del mundo ustedes tienen Tegu pero la capital económica no es Tegu es San Pedro Sula ahí en la vecindad a la vecindad ellos tienen la capital económica no es Tegu ahí así es ahí solo se hace la política nada más entonces ya vieron que esas oportunidades y eso que determina la riqueza de un país hay que atraer la inversión a nuestros países con eso termino el cuadro por favor a las autoridades de Ameritec agradezcanles de mi parte que 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 les hayan dispuesto venir a la marroquía de ahora en adelante cuando se levanten en las mañanas y den el primer paso camino camino al colegio y que van a ir a enseñarle a la juventud procuren que esos primeros pasos del día sean lo más que dejen la huella más profunda posible para que los demás puedan seguirlos ustedes te iban más rápido que yo su cerebro más rápido el mío más lento y para que la juventud pueda seguir sus pasos de gente buena como ustedes necesitamos más gente buena como ustedes para que nuestra juventud los pueda seguir porque todos en la vida queremos dejar un país más libre y más próspero que el que encontramos y espero que lo que hemos aprendido o repasado el día de hoy nos ayude en este camino a crear un país más libre y más próspero muchas gracias 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 gracias